¿Cuál fue la experiencia profesional, personal y política? ¿Cuál fue la experiencia profesional, personal y política? Logramos el objetivo de construir una institución electoral sólida y los trabajadores del IDF tienen un compromiso de continuar trabajando, como lo han hecho a lo largo de 18 años, denodadamente poniendo el interés del país por delante, poniendo su esfuerzo y a veces más allá de la línea del deber, más allá del salario, buscando que la transición del poder en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sea de manera pacífica, ordenada, que es la única manera civilizada de resolver los diferendos políticos que se dan en los procesos que implican la transmisión del poder. Entonces, mis felicitaciones por estar, pero además creo que requerimos redoblar esfuerzos. Vivimos tiempos difíciles en el país, pero creo que todos, todos desde el ámbito público, estamos obligados a poner nuestro grano de arena. 18 años construyendo democracia, Instituto Electoral del Distrito Federal.